Muchas gracias. Muy buenos días. Solicito atentamente a la diputada secretaria de licenciada pasar lista y verificar el acuerdo legal de esta comisión general de la familia y los derechos de la niñez de este viernes 29 de septiembre. Voy a solicitar que funja como secretaria de la comisión a la diputada Nancy Jiménez Morales, puesto que la diputada secretaria Daniela Miel. Tiene una molestia de garganta. Entonces, si nos puede ayudar. Diputada, por favor. Mucho gusto, Presidenta. Buenos días. Mónica Rodríguez de la Vecchia. Presente. Daniela Miel Juan Mielo. Presente. Guadalupe Llamas Caja. Silvia Guillermina Tánchez Osorio. La damos presente. Shell Adriana Hernández García. Presente. Roberto Solís Báez. Presidenta. Tenemos la asistencia de cuatro diputados. Muchas gracias. Con la asistencia de cuatro diputadas hay cuáles y se abre la sesión de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez. A las nueve horas con veinte minutos. Pido a la diputada secretaria proceder a dar lectura al orden del día y lo someta a aprobación. Orden del día. Fase de lista y declaración del corum legal. Punto número dos. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Lectura del acta de la sesión anterior con fecha veintiocho de junio de septiembre y en su caso aprobación. Punto número cuatro. Lectura del proyecto del dictamen de decreto por virtud del cual se adiciona al título segundo al capítulo once denominado 21, perdón, denominado derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y los artículos noventa y seis bis, noventa y seis bis uno y noventa y seis bis dos de la ley de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes del Estado del Pueblo y en su caso aprobación. Punto número cinco. Asuntos generales. ¿Es cuánto, Presidenta? Se pone en consideración de los integrantes de la comisión del orden del día que se acaba de leer. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado el orden del día. Muchas gracias, diputada. En el punto tres del orden del día corresponde a la lectura del acta de la sesión anterior del veintiocho de junio de dos mil veintitrés y en su caso aprobación. Pido a la diputada secretaria someta a consideración la dispensa de la lectura y la aprobación del contenido del acta referida, por favor. Consulta a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del acta anterior, misma que fue enviada a sus correos institucionales. Las diputadas y diputados que estén a favor sirvanse manifestando levantando la mano. Se pone en su consideración el contenido del acta. ¿Alguna diputada o diputado decirse el uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, quienes estén a favor sírvanse manifestándolo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta por unanimidad. El punto cuatro corresponde a la lectura del proyecto de dictamen de decreto por virtud del cual se adiciona en el título segundo el capítulo vigésimo primero denominado Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación y los artículos 96 bis, 96 bis 1 y 96 bis 2 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla y en su caso aprobación. Solicito al área jurídica haga la exposición del dictamen, por favor. Buenos días, diputada presidenta de integrantes de la Comisión. Este punto se trata de dos iniciativas. Una presentada por la diputada Cana Victoria Martínez Rodrigo en el 23 de marzo de 2022 y otra por la diputada única de Líguez de la Belgia, presentada el 31 de agosto y 4 de 2022. Dentro de las argumentaciones, se encuentra establecido que de comparación con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la información. Este es un derecho inviolable e inalterable puesto que se funda en la naturaleza del hombre, entre otros instrumentos internacionales que garantizan este derecho, lo cual es una pauta para que en la Constitución Federal se reconociera el derecho a la información. Dentro del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra establecido que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna institución judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida primada o los derechos de terceros, provoca el impulito o perturbo de la ley pública. El derecho de réplica será crecido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías, a la información y comunicación, así como a los servicios de radio, discusión y telecomunicación, incluidos de banda alta e interna, para tales efectos que el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Asimismo, el acceso abierto debe propiciar la conformación de una red de conocimiento global en donde la investigación local se asocia con la investigación externa, formando así una red de inoperable de conocimiento a través de la formación de nuevos contactos y sucesiones, y argumentando el impacto de la protección de conocimientos. El derecho a tener acceso a las aplicaciones, a la ciencia y la tecnología, van de la mano con el derecho a la innovación, tan es así que las innovaciones resultan ser esenciales para una vida digna, por lo que deben ser accesibles para todos, en particular a las poblaciones marginadas y en áreas como la salud, alimentación, disponibilidad de agua y medio ambiente. La Organización de las Naciones Unidas menciona que el derecho a abusar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones abarca todas las ciencias, la vida, la física y la química, el comportamiento y las sociales, así como las profesiones de la ingeniería y la salud, de tal manera que su realización implica garantizar lo siguiente, el acceso a todas las personas sin discriminación en los beneficios de las ciencias y su aplicación necesario para llevar una vida digna, incluyendo el conocimiento científico, oportunidades para todos de contribuir a la ciencia y a la investigación científica, el derecho a la información necesaria para cada persona y comunidad para participar en la toma de decisiones respecto a las áreas propuestas de investigación, desarrollo y el fomento a un entorno favorable a la conservación, desarrollo y institución de la ciencia y la tecnología, así como a la libertad indispensable para la investigación científica. En ese sentido, resulta necesario realizar una armonización con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a fin de ampliar el reconocimiento y garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes al uso y acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, el proyecto contempla lo siguiente, título segundo, capítulo veguésimo primero, derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, artículo 96bis. Las niñas, niños y adolescentes gozan del derecho a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radio, difusión y telecomunicaciones, incluidos de banda ancha e internet. Artículo 96bis.1. El Estado garantizará a las niñas, niños y adolescentes su integración a la sociedad de la información y el conocimiento acorde a los fines establecidos en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una política de inclusión digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad. Artículo 96bis.2. Líneas, niños y adolescentes tienen el derecho al acceso y uso seguro del internet como medio efectivo para ejercer los derechos de la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros, de conformidad con el principio de interdependencia en términos de las disposiciones aplicables. Es cuanto. Muchas gracias. Esta consideración de las diputadas integrantes de esta comisión, el dictamen y el decreto antes expuesto. ¿Alguna diputada o diputada se hace, bueno, diputada se hace uso de la palabra? Aquí pediría yo hacer uso de la palabra para hablar un poquito del dictamen, si me lo pueden ver. De acuerdo con el derecho convencional, la ciencia es considerada como un derecho humano primordial, por lo que contar con las herramientas necesarias para aprovechar el avance de la ciencia y de la tecnología es un derecho de todas y todos. En este sentido, el derecho a tener acceso a las aplicaciones de la ciencia y la tecnología van de la mano con el derecho a la innovación, por lo que la Organización de las Naciones Unidas menciona que el derecho a gozar de los beneficios del proceso científico y sus aplicaciones abarca a todas las ciencias de la vida, la física y química, del comportamiento y sociales, así como a las profesiones de la ingeniería y la salud. El dictamen que se somete a consideración de este órgano legislativo tiene como objetivo plasmar y reconocer este importante derecho a la ciencia y tecnologías, así como a los servicios de radiofusión y telecomunicaciones incluidos, el de banda ancha e internet. Estoy convencida que esta reforma impactará en el desarrollo y preparación de niñas, niños y adolescentes, pues como sabemos la ciencia y la tecnología están inmersas en nuestra vida diaria, por lo que la garantía de acceder a las tecnologías de la información y comunicación dan paso a una mejor educación y en general a mejores condiciones de bienestar en este mundo global. Por lo que reconozco el trabajo de mi compañera diputada, la diputada Carla Martínez, ya que como se ha mencionado, este dictamen abarca una iniciativa de la diputada Carla y una iniciativa de su servidora por tratarse de la misma materia. Por lo mencionado, compañeras, espero que podamos emitir un voto a favor de este dictamen que reforma diversas disposiciones de la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Puebla y con ello, sin duda alguna, abonar a este acceso tan importante para nuestros niños y nuestros adolescentes. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Nancy Giménez Núñez. Con el permiso de la Presidenta, saludo a mis compañeras que integran esta comisión, así como a las y los colaboradores de este Congreso. Quien día a día nos acompañan a través de las redes sociales, también los saludo por este medio. En la actualidad, la ciencia y la tecnología constituyen un importante pilar en el desarrollo cultural, social, económico y en general en la vida de la sociedad moderna. Por ello, toda persona tiene derecho a contar con las herramientas necesarias para aprovechar el avance de la ciencia y la tecnología en su provecho y en la sociedad. Asimismo, el contexto social y cultural que hoy vivimos, demanda que todas las personas podamos acceder al conocimiento intelectual y científico sin discriminación al mundo. En este sentido, como integrante de esta comisión, celebro que hoy estemos analizando este dictamen que busca garantizar a nuestras niñas, niños y adolescentes su derecho a las tecnologías de la información y comunicación segura, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e internet, lo que sin duda permitirá dotarlos de mayor conocimiento y herramientas que ayuden a potencializar sus habilidades y tener mejores oportunidades para su desarrollo. Por lo anterior, adelanto mi voto a favor a este dictamen a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. No habiendo más intervenciones, propongo a su consideración para su aprobación el dictamen ante referido. Pido a la diputada secretaria, recabe la votación, por favor. Con gusto, presidenta. Las diputadas que estén a la afirmativa, síganse a manifestarlo levantando la mano. En contra, en la conclusión, diputada, presidente, le informo que el resultado de la votación es el siguiente, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, diputada. En el punto 5 del orden del día, corresponde a asuntos generales. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones y terminados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 9 horas con 32 minutos. Muchas gracias a todas. Gracias.